El Maestro Vector Bonilla 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 público ya el 18. Parece que el estreno formal se hace un poco más adelante, pero ya para el público estamos el 18 en escena. Vamos a disfrutar de las últimas funciones de Éxito a Cualquier Precio que concluye este 13 de octubre, pero inmediatamente el 18 nos vamos con el vestidor. ¿Y qué más viene además del vestidor para usted? Espero que ya no venga nada, todo muy bien. Lo acabamos de ver triunfar en una telenovela que además fue, perdón, me voy a salir del guión, pero no lo puedo evitar. Me encantó ver esa parte donde se encuentra con Ofelia Medina prácticamente 30 años después de que hicieron La Gloria y el Infierno. Sí, desgraciadamente el papel iba a ser mucho más importante, pero en estos procesos de la televisión, que le añadieron, quitaron, cortaron, enmendaron, se quedó en el aire lo que iba a ser el personaje. Pero bueno, a mí sí me dio mucho gusto volver a trabajar con La Poncha y ya grabé una telenovela entre todas las cosas, quise que ya estoy harto y desesperado. Hice una serie de origen argentino, versión mexicana, que no sé cuándo vaya a proyectar en la azteca, un papel muy interesante, de un cura. Pues espero a ver qué sale con eso. Maestro, te agradecemos mucho y entonces estamos pendientes del vestidor a partir del día 18 y estamos también pendientes de los nuevos proyectos en televisión. ¿Cómo no? Maestro, muchas gracias. A contar, que la pasen bien. Continúan amigos en nuestro videoblog. Gracias.